Esta es una canción que aprendí cuando estaba trabajando en el campamento de grano. Esta es una canción que me reconsejó otra vez con Jesús. Gracias a las amigas que me enseñaron. Habla de, yo creo que nosotros a veces solo pensamos que Jesús es Dios nomás y nos olvidamos que Él es nuestro amigo, que Él está aquí aparte con nosotros, siempre caminando y que su amor es grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.